EL DESPERTAR DEL MONSTRO Había una vez una cueva tapada por una piedra muy muy grande. Las leyendas decían que dentro había un monstruo dormido. Se decía que quien despertara al monstruo dominaría al mundo, por lo que el niño más infeliz de la aldea hubiera dado lo que fuera por dominarlo. El niño le preguntó a un anciano, ¿cómo puedo despertar al monstruo? El anciano le contestó, tienes que llamarlo por el nombre de la persona más amada en el mundo. Precisamente ese día había una boda en el pueblo. Todos cantaban y bailaban felices. El niño vio a los novios y pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada en el mundo. El niño fue a la cueva y gritó, Masenka Pepisek. Pero aquello no despertó al monstruo. En la aldea había un hombre muy muy fuerte, al que todos admiraban. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre del hombre, Shiri. Pero aquello tampoco despertó al monstruo. En la aldea había una muchacha que cantaba muy muy bien y hechizaba a todos con su voz. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de la muchacha. Magdalena. Magdalena. Pero tampoco así despertó al monstruo. En la aldea había un abuelo y una abuela que llevaban muchos muchos años casados. Tenían un montón de hijos y nietos. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de los abuelos. Vosenka Bonusek. Pero... Ni con esos nombres despertó al monstruo. Al ver tantas personas amadas, el niño se sintió como si dominara el mundo. Y se olvidó de la cueva. Pero un día, encontró una mujer que lloraba sola en un lugar apartado de la aldea. Mi hijo se ha perdido. Se lo han llevado los duendes. La mujer le contó llorando cuánto amaba a su hijo y le dijo su nombre. El niño se quedó asombrado. Ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño se fue a la cueva y gritó bien fuerte su nombre. La piedra se movió lentamente. Cuando el niño vio al monstruo... El niño se llamaba...